Una vez llegó a un parrando un viejito encotizado con sombrero, pelu, guama y el pantalón enrollado parecía del casanare por su estampa y su parao cargaba, chimó del bueno y hablaba medio golpeado montaba un potro canelo que estaba recién trochao los sarsiones y los chumbos eran de rejo labrao un frasquito de criolina sobre la silla pegado y en una chacara vieja traía un gallo colorado las damas una con otra comentaban secreteado acerca del viejo criollo bailarín enamorado se le veía en la mejilla el barbuquejo marcado y entre mazo la ve el golpe bailaba macha marriado viejo con el pelo blanco lleno de arrugas cuñao pero con una garganta clarita como un carrao para enamorar a las mujeres un parlamento sobrao y saludaba a la gente cariñoso y palmoteao esa noche daba gusto ver al hombre emparrandao fue mucho el copero bueno que se quedó arrinconao cuando se pagó en el arpa cantar contrapunteao verso a verso macho a macho que viejo tan apretao al otro día en la mañana todavía medio rascao marillo el caballo en pelo y salga alante sobrao en la gallera gritaba con mi gallo voy restiao jugó el culeco tres veces, tres veces ganó matao ese día el dueño de la A tomando a buscar un ganao para hacer con los obreros un coleo improvisao el viejo se ganó el púnico en un estribo guindaba revolcando los toros por la costa un alambrao a la hora del jaripeo todo el mundo quedo admirao viendo el viejo jineteando un padrote en chico acaao se le miraba el tierrero brincando remolineao lo aplaudían y le gritaban esos diez llanos puñao el guapo de por allí estaba mal acostumbrado que en toda fiesta peleaba y nunca le habían pegado ahí fue cuando salió el dicho perro viejo latechao pues lo dejó en un rincón dormido y ensangrentao después de tantas hazañas con el sol de lo venao se despidió satisfecho y con el gallo pegado llevaba vivo el recuerdo de aquel parrando nombrao llena ancas de su caballo la mujer del encargao